Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Ya empecé a preparar el rincón de mi salón donde tenía el árbol de navidad y este es el primer DIY que hice para decorar la pared. Voy a utilizar un bajo plato de mimbre y hilo negro. Fácil, ¿verdad? Es una decoración de pared en estilo bow. Para empezar voy a contar los puntos que tiene alrededor para dividirlo y así empezar con el patrón. Voy a hacer un tipo de triángulo o mejor dicho una escalera. Empiezo por la parte de abajo, le doy unas vueltas al hilo pero no tengo un número exacto de vueltas hasta que yo piense que es bastante grueso y luego voy subiendo a la segunda fila. Allí también le doy unas vueltas hasta que piense que es bastante grueso o hasta que me guste y luego paso a la tercera fila y así hasta que llego a la cuarta. Cuando llego a la cuarta por el otro lado voy a empezar a bajar. Vais a ver que al principio lo hago de cinco filas y luego decido seguir solo con cuatro porque me parecía que quedaba mucho mejor. De todas formas os voy a dejar con el vídeo porque viendo cómo lo estoy haciendo lo vais a entender creo que mejor que con mis explicaciones. Si no me conoces todavía y es la primera vez que pasas por mi canal me presento yo soy Meli. Te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas al canal y si le das a la campanita youtube te avisará cada vez que sube un nuevo vídeo. En este canal vas a encontrar decoraciones, hauls, transformaciones de segunda mano, tips y un poquito de todo. Así que no olvides suscríbete. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el estilo bow y el estilo farmhouse. Me gustaría si me dejaríais en los comentarios cuál es vuestro estilo favorito. Os dejo disfrutar del vídeo. Os mando un beso muy grande. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Siastu! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.